¿Cómo estás viendo el mercado? ¿Cómo cambió en los últimos meses? ¿Con un poco la irrupción del crédito hipotecario? Bueno, primero gracias por invitarme, con dos mujeres acá, está muy bueno. Bueno, la verdad que el mercado lo vemos muy activo, está, diría que a niveles que nos sorprenden. También convalidamos un poco este tema del 50% de mayor facturación, de mayor reingreso. Y la verdad que el dinamismo que vemos en principio en consumidor final es algo, diría que, importante para alguien que se dedica al negocio inmobiliario y se dedica al servicio. No es tan fácil, está a la altura... No es tan fácil, está a la altura de los acontecimientos de un consumidor final, o sea, te pide cosas que no te piden otros. Ah, en eso digamos que cambió un poco las exigencias. Cambió y va a cambiar muchísimo, o sea, un poco la postura que tenemos nosotros es esa. No es lo mismo la inmobiliaria que se dedica a atender un inversor, no es lo mismo la inmobiliaria que se dedica a atender una persona que va a vivir ahí y que es su vivienda, y que es gente joven, que ha adquirido crédito y que está ingresando como nuevo cliente en nuestro espectro de cliente. O sea, va a haber muchísima más exigencia y mucha más precisión, y te diría que va a haber que trabajar mucho en equipo. Como decían los desarrollistas, empezar a trabajar en blanco, que para nosotros es todo un enorme tema, ¿no? Porque la gente no tiene tanta intención de hacerlo, ¿no? Así que es un enorme desafío para todas las inmobiliarias que estamos acá y para las que están escuchando este nuevo paradigma, ¿no? ¿No se escucha? Y en tu caso, Alejandra, ¿cuáles fueron los principales cambios que percibieron? Hay muchísimos cambios. Bueno, gracias por invitarme, José y Carla, que los quiero mucho y realmente es un privilegio para mí compartir el panel con mis colegas que también tengo mucho aprecio personal. La verdad es que hay muchísimos cambios. Creo que hay una tremenda revolución en el mercado. Esto nos está... Lo que estamos viendo es un gran empuje por parte de los créditos que nos está dando el placer de poder volver a sentir que, bueno, que se puede generar ingresos y resultados con el trabajo que venimos haciendo. Debemos estar a la altura de las circunstancias con las nuevas tecnologías. Escuchaba muy atentamente lo de Big Data. Estamos trabajando con Big Data en algunos productos. Pero la realidad es que creo que a lo que no tenemos que dejar de lado es al cliente, no al consumidor como tal, que hoy está muy, muy maltratado porque los inmobiliarios, todas las personas que venimos, que no somos millennials, estamos en estas luchas entre lo que es tecnológico y lo que es el mano a mano, el cara a cara. Necesito este care, este cuidado específico porque estoy comprando mi primera vivienda, estoy comprando mi primer desarrollo. Quiero que una inmobiliaria se ocupe de mi desarrollo como si fuese propio. Quiero que me atiendan, que me reporten. Y bueno, para el desarrollista también es toda una nueva situación porque más allá de todo lo que se está gestando, desde la parte crédito, la parte política, la parte de transporte, la parte de la ciudad está cambiando. Estamos en una, como decías vos en el día, una revolución. Y estas revoluciones generan cambios y cosas que van quedando en el camino. Pero en el camino hay seres humanos y en estos seres humanos son estos desarrolladores que no tienen respuesta en el mercado cuando ponen un producto en ciertos lugares donde no tienen quien trabaje ese material. Está ese cliente que llama por teléfono y no lo pueden atender porque recibís 700 llamados en vez de uno. Y es verdad que los sectores más bajos, no se animó a decirlo el de Big Data en la mañana, pero es verdad, el sector más bajo es el que más entra en Internet porque es el que más tiempo le puede dedicar a hacerlo a través del teléfono. Entonces creo que tenemos que de alguna manera reacomodarnos y tratar de brindar un servicio acorde a una nueva tecnología y a un nuevo consumidor que es un consumidor que puede ver mucho más que lo que veía antes y es conocedor de un mercado desde el lugar más detallista que era antes. Tiene mucho más sensibilidad aparte que el que tenía antes. Gabriela, en tu caso también estás presidiendo este recomendamiento de la ficha. Cuando uno habla con los bancos, que también tienen fuertes desafíos porque tuvieron como que rearmar los departamentos de créditos en tiempo récord, en las inmobiliarias, un poco coincidís con tus colegas, ¿está pasando lo mismo? Sí, nosotros desde el principio de año con la irrupción de los créditos y un poco también el tema del blanqueo, empezamos ya a ver una dinámica del mercado muy cambiante a lo que veníamos recibiendo. Fundamentalmente en este perfil del cliente que pasó a ser el inversor que buscaba en las inmobiliarias y en los desarrollos refugiar su valor, el valor de su dinero, poder sentir que la plata no se desvalorizaba cada día y, digamos, un poco llegar al dólar a partir de la inversión en el ladrillo. Eso cambió notablemente en este año y a partir de mitad de año, con la explosión ya, digamos, del crédito más fuerte y aún más ahora estas últimas semanas después de las PASO, que generaron realmente una reducción de la incertidumbre que se tenía, a ver, digamos, qué pasaba verdaderamente en estas elecciones primarias con los resultados. La reducción de la incertidumbre es una variable clara para nuestro sector, o sea, es un sector donde la confianza, si bien la confianza es importante para todas las inversiones en general, la inversión en el sector inmobiliario es una inversión donde realmente se hunde la inversión literalmente, subsuelos y subsuelos para abajo, donde realmente el inversor tiene que sentir que hay confianza en el futuro. Y en relación al consumidor final, sí, realmente es un consumidor diferente al inversor, con una lógica, digamos, totalmente diferente. El inversor tiene un perfil mucho más racional y por eso para el desarrollador era una situación mucho más fácil el trato con el inversor y pensar en la lógica del inversor que este nuevo consumidor final, para el cual creo que el rol del inmobiliario como comercializador empieza a ser clave, porque hay que entender un montón de cuestiones mucho más ligadas a las emociones en el momento de decidir, mucho más humanas, mucho más ligadas a la comunicación, digamos, a ciencias mucho más sociales que financieras, ¿no? Digamos, como empezar a pensar en el cliente final, en su rol, digamos, de usador del producto y no simplemente de inversor viendo la rentabilidad de los proyectos. Así que tenemos un doble desafío, seguir con los desarrolladores en los proyectos premium que siguen existiendo. Y que también tienen demanda. Y que tienen una demanda, una demanda muy específica, porque el inversor en su rol de inversor sigue buscando la seguridad que le dan las ubicaciones premium, la forma de construir el perfil del desarrollador. Y este consumidor final que viene a ser un nuevo protagonista de este nuevo escenario que estuvo totalmente, digamos, totalmente ausente, como estuvo ausente el crédito, que viene de la mano del crédito y que viene con una lógica totalmente diferente que le da pie a los desarrolladores a buscar nuevas zonas, a expandir el mercado a nuevas zonas periféricas, no seguir buscando tierra solamente en las ubicaciones más privilegiadas y que nos abra un nuevo desafío para entender cómo piensa, cómo busca, cómo siente ese nuevo consumidor. Toribio, desde la oferta, ¿faltan unidades? Es decir, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo cambió esta irrupción de consumidores finales, de inversores interesados por apostar al sector? No hay duda que el crédito lo que hace es que lo potencia en un tiempo, se hace, tiene 90 días para encontrar y no está la ciudad preparada ni el nivel de oferta preparado para ese movimiento que tienen los clientes que vienen con un crédito, que están buscando algo específico y que tienen mucha necesidad. La verdad que... ¿Eso es un problema hoy en el mercado? La falta de... La falta de oferta es un problema, sí, por supuesto, porque no es fácil encontrar algo que tenga un precio razonable, que esté en un lugar atractivo, por más que la ciudad se ha expandido mucho, gracias a Dios, a través de todo que hizo el gobierno de la ciudad, se ha expandido muchísimo y hay otras zonas que son referentes, también no son siempre las mismas, y te diría que creo que se viene un momento de construcción de acá en adelante, los desarrollistas lo saben, bastante interesante porque hay mucha conectividad en la ciudad, hay mucha gente que está mirando otras zonas y que con precios que más o menos den un poco para lo que están buscando. Hablábamos de las monedas en las que se pagan, las unidades en las que se pagan las propiedades, ¿cuál es la experiencia de ustedes? ¿En qué quiere pagar el comprador? No, básicamente todavía seguimos, te diría que en un 60%, hablando 70% de dólares, pero el tema de las uvas están generando un cambio, escuchábamos hoy claramente que fue hace muy poquito el blanqueo y se lograron los fondos y están vendiendo para, se está buscando otro tipo de cliente, los fondos están construyendo propiedades para otro tipo de clientes que no son solamente el premium, la realidad es que esta moneda en la medida que vaya por, digamos, que la inflación baje y que se genere un beneficio por tenerlo, como pasó en Chile o como pasa también en Uruguay, esto es muy bueno, a mí me pasa mucho esto de poder comparar mercados, es excelente poder tener esta situación de saber o de sentir que esto va a poder funcionar acá también, creo que, y escuchábamos que se hacían alquileres, creo que es una moneda que va a instalarse muy rápidamente, porque los argentinos tenemos esta capacidad, de estar pensando hoy rápidamente cómo vamos a adaptarnos y ya nos adaptamos y todo lo que pasa en dos, tres meses quedó en la historia, entonces creo que esto puede funcionar. Gabriela, ¿vos también te pasa que prefieren la mayoría dólares? Todavía un porcentaje mayoritario hace las operaciones en dólares, en los emprendimientos tenemos un mix de, digamos, anticipo en dólares y las cuotas en pesos ajustadas por el índice CAC y bueno, estos últimos meses se incrementó la cantidad de operaciones con crédito y en ese sentido fue cambiando un poquito la relación, al principio los créditos venían más el crédito tradicional y ahora, digamos, empezó a notar la presencia con una tendencia creciente a tomar crédito en uvas, así que tenemos un mix interesante de operaciones en todas las monedas. Torillo, planteabas el tema de ampliación, diversificación de las zonas, ¿no? Ya no están concentradas en las zonas más premium a partir de la irrupción de este comprador final que pueda acceder a un crédito. ¿Qué zonas demandan los interesados en propiedades? Ahora te digo, te hago un comentario antes. Tenemos una sucursal nuestra que tomó reservas ahora este último mes y de todas las reservas que tiene, el 90% de la sucursal es todo con crédito. No nos pasó nunca en la vida. ¿Ni siquiera la de los 90? Ni en los 90. No, nosotros no. O sea que es increíble la cantidad de gente que está tratando de pugnar y de buscar cosas y cantidad de gente que a uno lo llama y dice, necesito un departamento, no lo consigo. Muchas decisiones postergadas durante muchos años. Es que hay gente que entró al mercado laboral hace 20 años y que se desarrolló y que hoy tal vez tiene un cargo gerencial intermedio, pero que no conoce, que tal vez no tuvo el apoyo, el sostén de una familia que lo pudo ayudar con algún préstamo familiar y que no tuvo posibilidades de adquirir una propiedad. Y es muy importante lo que preguntaste antes en cuanto al tema de las zonas, porque hoy, gracias al tema del transporte, que en algunas áreas se desarrolló, está cambiando mucho la idea de ese comprador del crédito, porque a veces si tiene un buen producto en otros lugares y un buen producto no quiere decir, qué sé yo, por ahí tiene más metros, tiene vistas, tiene volver al barrio donde estuvo, donde nació, esto también lo compra. Y lo compra y lo puede pagar con esta suba o lo puede pagar con esta posibilidad que antes no la tenía. Pensé, Carla, que estuvimos en la época del CEPO realmente aplastados. O sea, esa fue la sensación que teníamos y hoy este resurgimiento genera, bueno, todas estas cuestiones que estás viendo que es, bueno, mucha emoción, como decía Gabriela, muchas demandas de producto de personas que quieren hacer un cambio para hacer un upgrade, tener su primera vivienda o hasta también personas grandes que quieren hacer esta vuelta de tu arcada que también están pidiendo crédito. Y es muy importante, porque no tenemos por ahí un sector, esto se lo digo a los desarrolladores, nadie está pensando en el consumidor final todavía. Todavía me refiero al consumidor final que puede ser el del señor de 69, 79, 89, el joven eterno, como digo yo, que está buscando una propiedad para vivir con servicios y también que se la den en forma financiada porque tiene sus propiedades, la vende, puede tomar un crédito porque puede pagar con renta. Toribio, planteabas esto de que el 90% de la demanda de una de tus sucursales, de las sucursales, estaba comprando propiedades con crédito. ¿En qué zonas? ¿Qué son? ¿Barrios intermedios? Esta casualmente es Caballito, que es clase media y donde hay mucha gente que se ha encontrado con eso y que bueno, gracias a Dios hay oferta, tenemos oferta y en ese lugar hay más, así que básicamente es eso. Y sobre todo la gente que está buscando, nosotros también cuando nos compran les preguntamos qué atributos vieron, o sea, para ver si hablan de nosotros un poquito, algo así, y casi el 40% de las personas, precio y tiempo en contestar. O sea, lo que dijo Tejerina, que las inmobiliarias, el 50% de las inmobiliarias no contestan, estaría bueno que nosotros podamos revertir eso, o sea, que es una imagen tremenda, para alguien que te llamen y que el 50% de gente que no conteste es alguien que no quiere trabajar. Y bueno, me impresionó que la cantidad de gente que le preguntamos por qué no compraba, compraba por precio y por la velocidad de la respuesta. O sea, fíjate vos que no tiene nada que ver, están buscando, cuando van a una inmobiliaria, buscan, muchas veces buscan un poco la trayectoria, buscan la experiencia, ven quién construye, en el caso de estrenar, y en el caso de los usados ven la propiedad. Y la contención, ¿no? La emoción de la que hablaba. Seguro, seguro. Es clave, y yo creo que en esto de la pregunta de un poco de qué barrios son más demandados, yo creo que los barrios van a tener una expansión en tanto y en cuanto empiece a animarse el desarrollador a salir de las ubicaciones más premium. Va a volver el marketing estratégico al sector inmobiliario, digamos. ¿A qué te referís? No, digamos, cada zona va a tener que, digamos, dirigirse y hablarle al público de esa zona, encontrar, digamos, obviamente, mientras el crédito siga creciendo y se pueda apalancar esa demanda en el crédito. Pero cada zona tiene su demanda, hay que entenderla, hay que escucharla, hay que conocer las expectativas, hay que conocer qué busca, y poder llegar a partir de eso a satisfacerla desde la oferta. Creo que se tiene que volver a invertir esto de empezar a escuchar a la demanda para generar la oferta adecuada a esa demanda y comercializar en función de esas expectativas, ajustando todo el proceso de la comercialización que se aplica en todas las categorías de producto masivo. Bueno, el real estate va a pasar a ser un masivo en la medida que el crédito siga aumentando, se siga consolidando y los desarrolladores sigan apostando y el país siga creciendo en la macro, digamos, sigamos creciendo macroeconómicamente. Creo que el real estate tiene una enorme oportunidad de volver a ponerse en el mundo de los masivos y dejar de ser un producto hiper selectivo y exclusivo porque la sociedad tiene una enorme deuda con el tema de la vivienda. Entonces me parece que si es una cuestión de la mesa chica del presidente y realmente lo puede sostener y lo puede desarrollar, creo que nosotros vamos a tener un enorme desafío para poder atender a toda esa demanda de manera profesional, porque creo que en este sector hay mucho profesionalismo para poder atender a esa demanda como la demanda se merece ser atendida. Sí, y hay algo muy importante que agrego a lo que dice Gabriela, esto de la demanda insatisfecha y la escucha activa del cliente que hacemos todos los días, uno viene escuchando todo el tiempo esta situación de que a veces, bueno, nuestro sector, el inmobiliario, no da respuesta a lo que hoy el mercado está pidiendo. Y yo creo que básicamente lo mejor que se le puede sumar al mercado, que realmente nos necesita, es esta demanda de atención y la demanda de saber cómo se trabaja cada target, que no es menor. Y lo que está diciendo ella, saber que para cada área hay un concepto de trabajo, hay una forma de comunicar, hay una forma de generar ese día a día, y ese día a día y esa gimnasia la tenemos los que estamos todo el tiempo trabajando en lo mismo. Y es muy importante este hecho, no desvalorizarlo, porque como te dije al principio, atrás de todo están las personas, y atrás de esas personas hay un mundo y sería excelente que podamos generar este marketing estratégico, como lo hicimos siempre para los desarrollistas. La última, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, para Toribio, el hombre que cierra el panel. ¿Sentís que hoy el comprador medio este que accede al crédito está empezando a pedir proyectos con los servicios de los sectores premium, de los proyectos más posicionados, que antes solamente se pensaban para...? Yo lo que creo es que el comprador es muy racional, este comprador consumidor final, es tremendamente racional, y aparte de lo que dije, que de ser tan rápido y todo eso, lo que está buscando mucho es la eficiencia, y aparte es muy sensible a las expensas. ¿A las expensas? No, es increíble. La gente en ese sentido, preguntan, nos hemos tenido que devolver comisiones cuando algún que otro vendedor no ha podido... Las expensas se actualizan muy rápido, se actualizó mal y tuvimos que devolver una comisión porque no hubiese comprado ese departamento por el nivel de expensas. Entonces, yo creo que viene un momento, como decía Transparencia, estamos un poco avariados por este tema que el gobierno de la ciudad impuso un poco a la ley de alquileres, que no sé si te habrás dado cuenta que nosotros un poco estamos todos como desvalorizados, o sea, dejaron el negocio inmueble de lado y dijeron, vamos a implementar una ley a favor de algo que es muy digno, de alguien que no tiene su alquiler propio, en contra de los inmobiliarios. Entonces, eso a nosotros nos tiene un poquito preocupados, pero no quería dejar de decirlo. El tema de la intervención. El tema de la forma que lo hicieron, ¿no? ¿Y para quiénes? Porque hay pobres en todo el país, no solo en Capital y sin segmentar, que es lo más grave. Bueno, muchísimas gracias, les agradecemos profundamente este tiempo, los despedimos con un fuerte aplauso y los invitamos a un break. Tras el break vamos a seguir profundizando sobre el negocio de oficinas, sobre el mercado de capitales y también sobre los créditos del sector y el final con la palabra de Daniel Lederstein y la estrategia de irse en el negocio. Muchas gracias.